El tiburón ballena, este es el pez más grande conocido en la actualidad. Puede alcanzar longitudes de aproximadamente 12 metros y un peso de hasta 20 toneladas. El tiburón peregrino, aunque no es tan grande como el tiburón ballena, el tiburón peregrino es el segundo pez más grande y puede alcanzar longitudes de hasta alrededor de 11 metros. El atún rojo del Atlántico, el atún rojo es uno de los peces más grandes en términos de peso. Pueden alcanzar pesos superiores a los 450 kilogramos y medir hasta cerca de 3 metros de largo. El pez luna, el pez luna es un pez óseo, grande que puede pesar hasta más de 2200 kilogramos y medir alrededor de aproximadamente 3 metros de longitud. El pez espada, el pez espada es otro pez grande y poderoso. Puede alcanzar longitudes de hasta aproximadamente 4 o 6 metros y pesar más de 635 kilogramos.